Yo creo que compartir hoy en día es necesario y obligatorio en la sociedad. A mí me gusta compartir, creo que hay una parte humana, donde compartir significa, por ejemplo, que menos niños pasen hambre. Esta es la receta que nos gusta crear en el Bulli, ojalá crear una receta donde no hubiera hambre. Esto creo que es el sueño de todos.